Oye que rico Deutsche dronche Es un señor I I I I No estoy llena de altura y me he vuelto. Es real. No te olvides que no me quiera dar. No te estoy cayendo. En puna no te pare. Y siente la siguiente. No te olvides que no me quitan. No me sale nada así. Es que es un mundo, no te olvides. ¡Gracias! no te acento y y y y y y ¡Vamos! se ha de mejor en tu barriga tu margen y tu calabres a la llave de prensa y lo que se le practica para tomar tu cuerpo de tapón a la desalza y lo que no se le diga a la que no queden en casa solo de que me estás hablando tú solo te estás engañando lo que dices no es cierto yo no te estoy produciendo de que me estás hablando me estás diciendo tú solo te estás engañando lo que dices no es cierto yo no te estoy produciendo como la sabato tuyo y no te acuerdo fuiste el niño como te has de duro y desde el día en que naciste a la que no podías yo estoy seguro que si tuvieras casado de mayante días y lugar en tu fucking vida yo no te estoy produciendo yo no te estoy produciendo tú solo te estás engañando lo que dices no es cierto lo que estoy preguntando lo que estoy preguntando de que me estás hablando me estás diciendo tú solo te estás engañando lo que dicen no es cierto el soy diciendo ¡Cumando! Puedo abierto mis pies, de repente se pongo en mis pies Yo me echo pa' atrás como un full Quítame la cara como un pañuelo azul Yo tenía pena siempre Quiero ser la forma como un pañuelo azul Me echo pa' atrás como un full Quítame la cara como un pañuelo azul Yo tenía pena siempre Apenas si le cuida la rara de la presión ¡Muy, uy, 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 uy ¡Suscríbete! 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 ¡Zipa! ¡Sefimo en la casa! ¡Ya! ¡Torillo en la casa! Rodan en la casa Cortesa en la casa Trimiti en la casa Garifuna en la casa haba izeri Abai izeri Abai izeri Canya Amai izeri Gamule Cosanic nila Cosanic nila Cosanic nila y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jóvenes, concentrense en sus estudios como prioridad Hagan valer el esfuerzo de sus padres con notoriedad Y hey, prepárate que estás creciendo, toma las cosas con seriedad Porque el tiempo pasa y vamos contando a sí mismo la edad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!